Bienvenidos a su iglesia remanente de Cristo aquí en la ciudad de Tlaxo y Tenecí. Si usted vive en las áreas cercanas, los invitamos a nuestra iglesia para que usted conozca la sana doctrina, ¿verdad? Porque es muy difícil hoy en día encontrar una iglesia que predique la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? Porque te pueden engañar, ¿verdad? La sana doctrina es las doctrinas para la iglesia, los mandamientos para la iglesia, los misterios para la iglesia. Si usted no le está enseñando lo que acabo de decir y predica el evangelio, todas las veces que estén en la iglesia, usted quizás no esté en una iglesia sana. Bueno, vamos a darle gracias a Dios. Padre, el invito de Dios en el nombre de Jesús, te damos gracias por estar aquí, gracias por este estudio, gracias por mis hermanos que están aquí acompañándome y gracias por todas las personas que nos están viendo a través de las redes sociales, a través de ese ojo mágico, Padre. Padre, Señor, te damos las gracias porque toda la gloria es para ti, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Hoy tenemos un estudio muy importante y muy controversial, quizás a muchos no les guste, ¿verdad? Pero yo le recomiendo, si lo está viendo a través de las redes sociales, que no amane este video, que lo vea usted completamente para que quizás, quizás le están predicando un Dios falso y usted no se ha dado cuenta, ¿verdad? Porque hoy en día hay muchas falsedades en las iglesias. Vivimos en un tiempo, dice la Biblia, de apostasía, al igual que cuando Jesús vino, estaba el mundo que lo rodeaba a Jesús, lleno de apostasía, estamos viendo la misma situación, ¿por qué? Porque la Biblia lo describe así y Dios tiene un plan y tiene todo proféticamente marcado y lo que dice Dios se cumple. Entonces, es una de las señales que ya viene el anticristo, que la apostasía, ¿verdad? Usted prende la radio, usted prende la televisión y usted escucha todo menos el Evangelio. Y es triste, pero lo es. ¿Y qué es el Evangelio? Que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resultó al tercer día. Si usted cree y confía, y confía de todo corazón y tiene esa validez, porque no solo es creer en la palabra de Dios, sino es saber que es efectiva, que usted va a ser redimido y comprado con su sangre y va a haber poder dentro de usted para que usted sea transformado y comprado con esa sangre, ¿verdad? Bueno, estamos aquí en un estudio muy importante, el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, de Jacob, ¿verdad? El Dios que yo predico y el Dios falso que muchas veces han enseñado muchas iglesias. Ponga mucha atención, o que sea el Dios que tú te imaginas, porque así te lo han presentado, pero realmente al Dios tú no lo puedes cambiar, es incambiable, ¿verdad? Primeramente vamos a ver los atributos del Dios, son muchos los atributos del Dios. Podría estar aquí hablando horas y horas de los atributos del Dios, pero vamos a hablar de los tres atributos más importantes de Dios, ¿verdad? Más importantes de Dios. Los atributos más importantes de Dios son la justicia, la santidad y la soberanía. ¿Te predican eso de tu iglesia? ¿Te predican que Dios es justo, que va a mandar a todo aquel que no ha creído que su hijo que iba a morir en la cruz, va a ser lanzado al agua de fuego, que la ira de Dios está sobre él, o te predican un Dios de amor, un Dios bueno, un Dios amigable, santidad. ¿Qué te predican en tu iglesia? Tú estás apartado para el Señor correctamente, porque puedes estar apartado religiosamente. Tú estás apartado correctamente para el Señor, ¿sí? Pero bueno, y soberanía, es soberanía, que Él tiene el control de todo si hace lo que Él dice, si hace lo que Él piensa, ¿verdad? Lo dice en Isaías, ¿verdad? Capítulo 54, que mis pensamientos no son los pensamientos de Él, mis caminos no son los caminos de Dios. Dice Jeremías que yo nací con un corazón incurable. Por eso necesito ser redimido para que Dios me dé un nuevo corazón, para que Dios sienta y yo vea y yo crea y sepa quién es Él, ¿verdad? ¿Cuál es el Dios mal enseñado? No quiero decir que no son atributos de Dios, son atributos de Dios también, pero haz de cuenta que aquí está un pastor, ¿verdad? Aquí está un pastor y le agarra y dice, para que se me llene la iglesia, voy a predicar de los atributos de Dios, los buenos, no los que no me gustan. Entonces predican el amor de Dios, predican de su misericordia, preguntan si Dios es fiel y tú no lo eres, que Dios es tu amigo, pero no predican de su justicia, santidad y soberanía. Yo me pregunto, ¿por qué no predican de la justicia, santidad y soberanía? Soberanía cuando son los atributos más importantes de Dios. Estos son los secundarios. Porque Dios se revela como un Dios justo, santo y soberano, en la Biblia. Emocioné, ¿verdad? Pero vamos a ver, fíjense nada más. Primero, te enseñan en tu iglesia, si tú estás en una de estas iglesias, lo que vamos a hablar, corre por tu vida. Oh, tenemos un Dios de pacto. Pues, ¿sabe qué es? Un Dios de pacto que usted está haciendo, es con de minúscula. Porque el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, no hacen pactos con cualquiera. Dios tiene siete pactos establecidos en su palabra. Y no porque se te da tu regalada gana, vas a hacer un pacto con Dios. Entonces, te engañan, ¿verdad? Tú puedes pactar con Dios, mira, tráeme tu reloj y Dios te va a dar los dos relojes. Tráeme tu casa y te pasa abajo de un puente. Y entonces, ahí va el borrequito y dice, eh, eh, amén, amén. Y lo engañan. Entonces, te enseñan un Dios mal enseñado que es un Dios de pactos. Esa es mentira. Dios hace pactos con el hombre y los ha hecho siete veces en la historia de la humanidad. Y ya están todos escritos en la Biblia. Si tu pacto no está escrito en la Biblia, no es de Dios. Yo estoy dentro de un pacto, yo estoy dentro de... Yo soy sin miente de Abraham, porque sin miente, sin ese es Jesús, y yo soy de Jesús. Yo entro en ese pacto. Pero no puedo entrar al que yo quiera o al que yo haga o maquile con mi mente o con mi imaginación. ¿Verdad? Y muchos te enseñan, no, que tú puedes hacer pacto con Dios, y que tú le tiras tres monedas a Dios y Él te manda cinco, y que échale todo a la canasta y da diezmos, ofrendas, la renta, los despluman y los rapan a las ovejas. Estos no son siervos de Dios, estos son lobos rapaces con doctrinas de demonios. ¡Abre los ojos! Dios no es un Dios de pactos. Dios ya estableció los pactos. Ya estableció los pactos, ya estableció los pactos. Si llega aquí uno, es que yo pacté con Dios. ¿Cómo tú vas a pactar con Dios? Cuando ya Dios estableció sus pactos. Explícame, porque yo no lo he leído aquí. Oh, aquí dice que Juanita Pérez puede hacer un pacto con Dios, y a Juanita Pérez le va a dar unas riquezas y cuanta costa, pero primero se tiene que desplumar a Juanita Pérez. No, no dice. ¿Verdad? Entonces, ponga mucha atención. Entonces, Dios no es un Dios de pactos. ¿Ya? Han añadido una aquí también, ¿verdad? Doctrinas. Doctrinas, ¿verdad? Ponga mucha atención. En una falsa iglesia siempre va a haber doctrinas, ¿qué? Nuevas. En una iglesia falsa siempre van a haber doctrinas nuevas. Vino el apóstol, y el apóstol le reveló que hoy ya vamos a tener la paternidad. La paternidad es una doctrina falsa que tiene de 15 a 18 años, si tú no lo sabes. ¿Qué vamos a hacer ahora? Esculita de Jesús. ¿Qué vamos a hacer esto? Las iglesias falsas siempre tienen nuevas enseñanzas, nuevas doctrinas, porque no tienen la sana doctrina. Las doctrinas de Dios, del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob, ya están establecidas. Nadie le puede quitar o añadir este libro, ya están establecidas. Entonces, ¿por qué sacan doctrinas nuevas? Ahora nos vamos a hacer un monasterio nuevo y los vamos a llevar a tiro. ¿Por qué? Ahora vamos a tener noche de sanación. ¿Verdad? O volteas el salto de cabeza para que tengas un novio. Todo eso es abominación, ¿verdad? Como hacen algunos con sus ídolos. Pues es lo mismo que tú tengas un ídolo o tengas un pastor que lo dolandas. Quiero que sepas. ¿Verdad? Yo fui a una iglesia y me dijeron que, pastor, una poquita, le cargo el portafolio, o sea, le quitaron la de sudor al pastor que no está ahí predicando. No le pasaban la mano porque no le alcanzaban para el anillo de pelo. Pero es lo mismo, es un donatría. Y no te es mal del siervo de Dios. Nosotros no somos ministros de la palabra. Doctrinas ya están establecidas. Cualquier iglesia que tú vayas y te digan que tienen una nueva enseñanza, una nueva doctrina, es falsa. Es falsa. Abre los ojos, es falsa. O es que aquí dice que Jesús se fue al desierto por 40 días. Entonces, vámonos de retiro 40 días. Esa es una teología barata. Las doctrinas ya están establecidas. El verdadero Hijo de Dios no seguía, por ejemplo, seguía por doctrinas ya establecidas por los apóstoles. Bendice, ¿verdad? Dios me bendice. Dios bendice, ¿quién? Mi familia, ¿verdad? Mi familia, mi hogar, ¿verdad? Mi casa, mi trabajo. Así están, les enseñan. Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice todo. Dios te bendice tus alimentos. Dios te bendice tu casa. Dios te bendice tus vacaciones a Disneylandia. Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice. ¿Cómo estás, hermano? Bendecido, le dicen los hermanos. Dios te bendice, Dios te bendice. ¿Por qué? Porque les han enseñado un Dios falso. ¿Qué dice Dios de Abraham, Isaac y Jacob? Para que se quede con el loco cuadrado. Dios te bendice cuando Él quiere. Bendice, y estás dentro de su propósito, y dentro de su plan, te bendice. Pero si tú no estás ni dentro de su plan, ni en su propósito, ni te han llamado, no te bendicen. Te han engañado. Ah, los hijos son una bendición de Dios. No, los hijos es una reproducción humana, biológica, que nació un hijo, porque Dios dio esa oportunidad de tener hijos, pero no es una bendición, porque tu hijo te puede salir mal. Dice la Biblia, el Dios de Abraham y Isaac y Jacob, que la bendición de Dios no añade tristeza. ¿Qué parte no entiendes? Oh, Dios me dio una casa, pero no la puedo pagar. Entonces, no, no te la dio Dios. Y Dios te bendice conforme a sus riquezas y gloria, cuando Él se le da su gana. Ese es el Dios verdadero. Oh, no, pero deposita la moneda aquí, Dios te va a bendecir. Compra el patrullito, Dios te va a bendecir. Avientate, diez salas en marías, Dios te va a bendecir. Ese es el Dios, ese es el Dios que te ha enseñado mal, un Dios imaginario. Mejor vete a, en vez de irte a una iglesia donde estás, vete a Walt Disney. Luego tienes hijos, dicen, Dios te dio un hijo y no lo puedes ni educar. Entonces, dime tu bendición o no, si no añade tristeza. Entonces, realmente no sabemos cuándo es bendición o no, porque Dios te bendice cuando Él quiere. Pero si tú estás conforme a sus propósitos, conforme a su plan, tenlo por seguro que Él te va a bendecir en todo. Pero si no estás en su plan, estás, como dice el árbitro en el fútbol, Zucker, dice, estás fuera de lugar. No te bendice en nada, 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 estás mal. ¿Cómo estás, hermano? Bendecido, bendecido. Si Dios me va bendiciendo a toda obra, ¿quién te dijo eso? ¡Victoria! ¡Ah! Justicia nuestra, victoria, yo soy victorioso, yo soy cristiano. Y llega a la casa y se pone de dorado. ¿Tú no estás en victoria? Yo no estoy en victoria, hombre con equidad. Yo, yo estoy en victoria. ¿Qué dice el Dios de Abraham, Isaac y Jacob? No, que tú estás en victoria siempre y cuando estés, esté Jesús dentro de ti. Si no, estás en derrota. Eso es lo que dice Dios. Somos más que vencedores, en Cristo Jesús. Él está dentro de mí. En Cristo Jesús. Más claro ni el agua, para un niño de kinder. En, en, quiere decir dentro, en, en. Somos más que vencedores, en Cristo Jesús. Yo no soy nadie. Y yo no soy vencedor. El que es vencedor es Cristo en mí. ¿Verdad? ¿Pero qué te enseñan? No. No. Y es la victoria, es la victoria. Si ponen ahí a cantar, somos victoriosos y zapatazos en el piso. Esa es santería. Seguimos adelante. Dios te protege. Ahora, ¿qué nos pusimos protege? Vamos a añadirlo aquí. Ah, protege. Dios te protege. Te enseña el Dios mal enseñado. Oh, Dios te protege. Dios te cuida. Ah, Dios fue por ti. Dios te cubre. ¿Qué dice el Dios de Abraham y Isaac y Jacob? Dios te protege. Siempre y cuando estés haciendo la voluntad de Él, obedeciéndola a Él y en su propósito. Si no, no te protege nada. Aunque hagas cualquier rito o conjuro, porque los católicos hacen un conjuro. Agarran y dicen, el nombre del Padre, el Hijo del Espíritu Santo, protégeme. Eso se llama santería. También un evangélico cristiano hace la santería, pero sin el movimiento con la mano. Dice, que la sangre de Cristo me cubra. Lo mismo. Dios no te protege. Dios te protege si tú estás de acuerdo a su voluntad, a su plan. Dentro del revivio, se llama teológicamente. Si no, no te protege. Si estás desprotegido, más vale que vayas y compres un seguro. ¿Qué diferencia entre el Dios que te han enseñado? Al Dios verdad. Entonces, Dios te protege de acuerdo a su plan y a su voluntad. ¿Por qué? Porque Él es superado. Entonces, hoy día quieren manipular la protección de Dios. Hay algunos lobos rapaces que hasta venden la protección. Dicen, es que esta iglesia es mi cobertura. Entonces, agarra tu Biblia y arranca el Salmo 91 y tiranlo a la basura. Porque mi cobertura proviene del Señor. No proviene por un hombre. Tú estás, no estás en mi cobertura. Pues gracias a Dios. Yo estoy bajo la cobertura de Dios. No de un hombre. Váganme a Dios. El hombre falla, dice la Biblia. El hombre está mal. Y más, si dice esas averosidades, él no es siervo de Dios, es siervo de Satanás. Entonces, Dios te protege siempre y cuando tú estés dentro de su voluntad y su plan. No te protege a la hora que tú quieras. Oh Dios, me voy a Acapulco con mis amigotes. Protégeme. Y dices, ahí es la obra tirada de Dios y todo. ¿Tú crees que el Dios te va a proteger? Agárrate que si no te subes un crucero, te pegan hasta el corona a Dios. ¿Por qué? Porque tienes que estar de acuerdo a su plan. ¿De verdad? ¡Sanidad! Este me gusta más, va a dar sanidad. Dios sana todo, Dios sana toda la dolencia, todas las enfermedades. Es mi sanador. Por las, dicen llagas con esa edad, por las llagas, es una llaga nada más. Declaro, declaro sanidad, declaro protección. ¡Decreto! Este Dios no permite esas aderrosidades. Ni declaro, ni decreto, ni nada de nada. Dios sana una patada y te manda para afuera del relleno. Ese es el Dios. ¿Por qué? Porque es justo. Y no puede estar al lado de alguien que crea, que crea, que crea, que declaro. Porque él es santo. No lo, imagínate, si Dios agarra a alguien y dice, y yo decreto, y yo declaro. Dios, nada más hace. Quítate, porque es que está en demoneado. Porque esa palabra no es mía. ¿Verdad? ¡Sana! Dios sana si quiere. A lo mejor Dios me enferma a mí, me manda a un hospital porque quiere que salve a alguien. Lo hace. ¿No salve a eso? Dios me da una enfermedad para que yo me vaya al doctor y ahí yo me analice. Porque él es soberano. Si quiere él me sana, si no quiere no me sana. Pero si no entiendes ese concepto, te han enseñado un Dios falso. Pero si tú conoces al verdadero Dios, sabes que tu sanación depende de él, como tu enfermedad depende de él. Si yo me enfermo, Dios, tengo esta enfermedad, yo te la pongo en tus manos. Si tú quieres sanarme bien, si quieres que yo continúe enfermo, está bien porque yo quiero continuar tu plan. Ese es el Dios verdadero. Pero no, a la gente no le gusta eso. ¿Cómo vas a orar o cómo vas a decir eso? ¿Verdad? Y se frustra, se frustra, se frustra la gente real que tú le presentes a un Dios así. Salen corriendo de la iglesia. Pero eso es lo que te predicaban hace 100 años aquí en los Estados Unidos. ¿Qué ha pasado hoy? Te han metido una teología barata de el changuito hace y tú lo haces. Monquisí, monquidú, monquisí, monquidú. Arregla. Dios me arregla mi matrimonio, mi vida, mi casa, mi hogar, va a arreglar mis hijos. Ja, 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 ja. Ese es tu Dios falso que te han enseñado. Dios arregla tu vida si quiere para el propósito. Si está un hijo estorbado, te lo quita para que tú hagas el propósito. Porque es Dios. Si tienes una esposa, te la quita. Porque es Dios. Si tienes una esposa, te lo quita porque es Dios. Dios es soberano y hace conforme todo a su plan. Entonces Dios no te arregla cuando tú quieres. Tus deseos, ¿verdad? Y aquí que dices, Él me sana todas mis dolencias. Él me arregla toda mi vida. Dios arregla solamente si tú estás en su plan. Conforme a su propósito y conforme a su tiempo. Porque hay unas hermanas que dicen, ay, llevo 40 años orando por mi hijo. O sea, abierta que otros 20 más. Porque si tu hijo no está en el plan de Dios, te vas a morir orando. Dice que no necesitas orar tanto. Dios conoce los deseos de tu corazón. Si Dios está contigo. ¿Verdad? Dios no es que tú ores 40 años. Yo le pido una cosa a Dios. Se la pido una sola vez porque Dios escucha. No se la pide, 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 pide todos los días. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Cómo te va a arreglar tu vida? ¿Qué testimonio das? Si tú das un testimonio de luz, que es embajador de Cristo, que predica su palabra, que predica el Evangelio, que no te avergüenzas de él, quizás te arregle las cosas. Pero si tú tienes a Dios a la secreta, jamás te va a arreglar las cosas. Que hayas enseñado un Dios falso. Es tu Dios que has criado con tu propia mente. No es el verdadero Dios. Esta me gusta más. ¡Prosperidad! Dios me va a prosperar. Dios me va a sacar de la pobreza. Dios me va a quitar de este vecindario. Dios me va a dar un trabajo mejor. Es lo que te han enseñado en las iglesias. Eso es. Con rojo, ahora que es lo más bonito, ¿eh? Le ponemos tache con rojo. Falso. ¿Te sana? Falso. Ya. Dios sana, pero cuando tú quieres. Y conforme da su trabajo. Falso. Me prospera. Ay, me prospera en todos mis caminos. ¿Sí? Si tú tienes el camino que se llama Jesucristo. Si tú te prospera en todos tus caminos, pero no en los tuyos. ¿A dónde agarras tú eso? Ay, me prospera. Dame dinero. Dame, ponte dinero en el banco. Prosperame económicamente. Por un buen trabajo, un buen hogar. Ya estoy harto de vivir aquí en esta posilga. El Dios de Abraham, Isaac y Jacob, te prospera cuando Él quiere. Conforme a su riqueza y su gloria, si Dios quiere que quiere el pobre, te va a tener más pobre para que prediques el Evangelio. Si usted no lo sabe. Cuando tú quieres, ¿verdad? Cuando tú quieres ese. Gracias. Allá, el apuntador me está diciendo que tú quieres, amigo de ese. Por ejemplo, yo le digo, Dios. Esta es una oración de un verdadero hijo de Dios que le ha presentado al Dios de la Biblia y que no ha sido engañado y que tiene sueños guajiros y crea en otro Dios. Dios, dice, Dios, prospera económicamente si es tu voluntad y si quieres empobrecerme para que yo lleve tu palabra, hazlo, Señor. Y la audiencia, aquí, ¿verdad? Y allá adentro, en el ojo mágico, van a decir, ¿qué, qué, 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 qué? ¿Ese es el Dios verdadero? Si Dios te quiere más pobre, te va a empobrecer. Y si Dios, ¿tú crees que Dios te va a dar un joven para que no vayas a la iglesia y lo veas los domingos? No. Pero, ¿qué tal si dices, no, Señor, dame un carrito, aunque sea de cuatro ruedas y todo chacharraco, que apenas camine para llevar a mi familia a la iglesia? Quizás te dé un bebé lo bludo. Pero, si tú lo quieres para tu ego, para presumir, él te prospera conforme a su voluntad. Esa es la verdadera prosperidad bíblica, si no te la han enseñado. No la falsa que te enseñan hoy en evangelios de prosperidad. Que todo es bueno, todo es bueno. Entonces, aquí, no hubiera Dios empobrecido a muchos. Y muchos se quedaron sin nada. Dios te prospera económicamente si te prospera tu alma primero. Si no te prospera tu alma, jamás te va a prosperar en la crónica. Ese es un Dios falso. ¿Qué quiere decir que, pastor, que te prospera tu alma? Que tú cada día más, sabes más de él. Entonces, Dios te va a prosperar. Pero si no, Dios no te va a prosperar. Ahí estás perdiendo tu tiempo orando, oraciones en vanas. Dios prospera cuando Él quiere. Y si te quiere hacer más pobrecito, te hace. Y si te quiere hacer miserable, te hace. Con tal que tú cumplas su plan. Entonces, dale gracias a Dios por lo que tienes. ¿Por qué? ¿Por qué yo no necesito prosperidad? No necesito que me arregle mi vida. Que me sane físicamente. Que me protege. Que yo tenga mi propia victoria. Que bendiga a todos mis amigotes, mis cuates y mis amigos. ¿Para qué yo no necesito hacer pactos con Él? Porque ya hizo un pacto de sangre conmigo y me redimió. Y ya lo hizo todo en la cruz. No me dé de nada. Yo le debo a Él. Yo le debo todo a Él. Ese es el verdadero Dios. Yo le debo todo a Él. Porque no sé cuántos pecados pagó, cuánto costó mis pecados en esa cruz. Entonces, yo no necesito nada de Dios porque ya lo hizo todo en la cruz. Y cuando tú entiendas eso, Dios te va a empezar a bendecir, a vivir en victoria, a protegerte, a arreglarte, a prosperarte, según su riqueza sin lógica. ¿Verdad? Yo quiero venir a Cristo para que me arregle mi matrimonio, para que me arreglen mis finanzas, mi vida, mi familia, que me arreglen mis hijos, que me arreglen mi economía, que me arreglen mi salud. Ese es el Dios que te han enseñado mal, el Dios falso. ¿Verdad? Yo quiero venir a Cristo para que me arreglen los problemas del vecino, para que me dé un trabajo mejor, para que me quite esa adicción, para que me quite esa fumadera y esa tomadera y meterme drogas, para que ya no sea yo mujeriego. Entonces, ese es el Dios falso que te han enseñado, ¿verdad? Para todo tuyo, para todo lo que tú quieras. El verdadero Dios de la Biblia, el Dios de Isaac, de Abraham y de Jacob, de Abraham, de Isaac y de Jacob, Jesús, y Ciero, Santo y Soberano, dice, yo quiero venir a Cristo para adorar. ¿Qué diferencia hay? Tú no puedes adorar a Dios si tienes un estuche de monedías de quiero, 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 quiero. Este es el verdadero adorador. El que sabe, conoce a su Dios, porque conoce la palabra de Dios. El verdadero adorador es el Espíritu, que el Espíritu Santo está dentro de ellos y en verdad, en verdad, que le hayan presentado al Dios de la Biblia, no otro Dios falso. Entonces, como vemos, qué diferencia hay, ¿verdad? Ya no te predican eso, ¿verdad? Por eso a mí me dicen, pastor, vaya a predicarles en mi iglesia de la prosperidad. Se van de la iglesia. Pastor, vaya a predicarles de los atributos de Dios a mi iglesia. Se van de la iglesia cuando yo les predique, porque no les va a gustar, porque van a desconocer a este Dios. Se van a parar de su silla, se van a decir, yo no conozco a este Dios. A mí me han enseñado otro. Pero según la Biblia, este es el verdadero Dios. ¿Tú adoras al verdadero Dios o te han enseñado a un Dios falso y te imaginas en tu mente a un Dios falso? Porque si es así, jamás vas a encontrar al verdadero Dios. ¿Verdad? Bueno, no nos podemos ir sin predicar el Evangelio, ¿verdad? Una pregunta por acá. Pastor, la condición de los dos es diferente. Porque por lo menos en este, en el de este lado, el de, ¿cómo decían? La condición sería, cuando usted va a un pastor y le dice, uy, estoy mal económicamente. ¿Qué es lo que le dicen usualmente? Entonces, ¿estás dismando? Exactamente, ¿verdad? Y el de este lado es, que es la condición que pide Dios, es santidad. Exactamente. Pues muy buen punto de vista, ¿verdad? Porque te dicen, por ejemplo, es que estamos orando por el hermano. Estamos orando toda la iglesia y se murió. Es que el hermano no tuvo fe. Porque les ha presentado un Dios falso. Se murió porque Dios quiso. Tú por más quieras a tus seres queridos, si Dios se los quiere llevar, se los va a llevar. Si el hermano dice, vaya a orar por mi pariente porque está agonizando. Yo voy a orar. Dios, haz tu voluntad. Si quieres que se quede, que se quede. Si quieres llevártelo, llévatelo. Esa es una verdadera oración. Porque yo respeto la soberanía de Dios. ¿Verdad? Como usted dice, ah, es que no, no tengo dinero. No tengo dinero. Es que no diezmas, no frenas. Y no te dicen, no porque no traes. No tienes al Dios verdadero. Si tuvieras al Dios verdadero, no te preocuparías por eso. Él se encargaría de ti. Y si tú tuvieras dos pesos, estuvieras contento. Si tuvieras mil pesos, estuvieras contento. Dice, en Filipenses, todo lo puedo de Cristo que me fortalece. Pero nada más les enseñan esa cita de, ah, en Filipenses 4.13, ¿verdad? Pero no les enseñan el contexto inmediato que dice, en la pobreza, en la enfermedad, y que si a su pobre Dios sea tenga dinero, en lo que sea. Todo lo puedo. ¿Por qué? Porque estoy contento con lo que Dios me da. Si Dios me da una vez de comer, está bien. Si Dios me da tres veces de comer, está bien. Si me da caviar, está bien. Si me da frijoles, está bien. Porque es su voluntad. Entonces, es muy importante, ¿verdad? Porque te dicen, ah, tú tienes la victoria porque estás en una iglesia. Y eso, ¿verdad? Por eso dicen que Josué va a, que este libro de la ley no sea parte de tu mente, porque eso te va a prosperar todos tus caminos. Josué 1.7, 1.8 nos dice eso, ¿verdad? Es una promesa para la iglesia también. Pero tienes que, como dice el segundo de Timoteo, trazarla bien, ¿verdad? No porque leas Josué 1.8, 1.7 quieras invadir Jericó. Porque vas a estar fuera de lugar, porque no conoces a Dios. Y es muy importante eso. Y es muy importante usted. ¿Quiere venir a Cristo o quiere venir a Dios para qué? ¿Para resolver su vida? ¿O para que te salve? Para venir a adorar. Por eso muchos no encuentran a Dios. Porque buscan a Dios para resolver su problema. Y el problema es que Dios tiene enemistad contigo y te va a hacer carnitas en el lago de fuego si no crees lo que hizo Jesús en la cruz. Esta es la realidad. Dice Juan 3.16, porque de tal manera Dios amó al mundo, ¿verdad? Que trajo a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea no se pierda, no perezca, dice en otras versiones, mas tenga vida eterna. Pero Juan 3.16 dice, el que creyó ha sido salvo, el que no creyó ha sido condenado. Dios es justo. Y la justicia es que nosotros pagamos por nuestros pecados. Entonces, este es un estudio, quizás no digo muchas citas bíblicas, pero quiero poner este punto de vista para que cuando tú veas todo esto que te enseñan en esa iglesia, abra los ojos y busques la sana doctrina. Busques al verdadero Dios. Porque cuando tú encuentres el verdadero Dios, ya no te van a preocupar ni los pactos, ni las bendiciones, ni la victoria, ni la protección, ni la sanidad, ni arreglar tu vida, ni prosperar, ni nada, nada, nada. Vas a querer adorarlo y predicar el evangelio. Para eso Dios nos hizo una nueva criatura. Para que seamos voceros de él. ¿Verdad? Y no nos podemos ir sin predicar el evangelio, ¿verdad? Que Cristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado, ¿verdad? Y resucitó el tercer día según las escrituras. Y las escrituras dicen que tú vas a tener luz en tu entendimiento porque el Espíritu Santo va a entrar dentro de ti y vas a encontrar al verdadero Dios de la Biblia. Vamos a ponernos de pie. Padre, repito, eres en el nombre de Jesús. Te damos gracias por esta enseñanza. Padre, porque hoy en día han enseñado un Dios falso. Padre, no enseñan al Dios de Abraham y de Jacob, aquel que es justiciero, santo, pero sobre todo soberano, Padre. Yo te pido en el nombre de Jesús que este video, este estudio les llegue a muchos para que les abra los ojos espirituales y empiecen a estudiar la palabra de Dios diligentemente en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y la iglesia de Dios dice que Dios los bendiga.